Por el mundo, sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de junio, a mi casa feliz regresaba A mi padre encontré yo en la tumba, y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en Navidad, con dinero te compra y me paga Nunca tuve un cariño sincero, y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisado, tomador de cantina y cantina Así pienso pasarme los años, y por copas vocales mi vida ¡Adiós! Quisiera amarte menos, pero no puedo ni daría Y si dejo de amarte, te espera mi agonía A veces yo quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, sin tu amor yo me muero ¿Quién te dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esta tanquia loca, como lo hacías tú ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¡Oh! Con esas ansias loca, como lo hacías tú Ahí está pues gracias